Los que no han tomado asiento, la vez que haya disponible, para iniciar con esta conferencia, presentación de la colección de libros, que está aquí visible. Desde luego, en realidad, este evento es algo más, porque es prácticamente el primer evento de esta edición de la Escuela de Economía. Este evento se está abriendo, digamos, la dinámica académica de este año. Este año es muy importante para la Escuela de Economía. Se cumple el 60 aniversario de la escuela. Y, bueno, pues va a haber un conjunto de actividades relacionadas con este hecho. Desde luego, estamos abriendo precisamente con esta conferencia del Dr. Calva y esta presentación de colección de libros. El Dr. José Luis Calva, pues esta facultad se complace de tenerlo como un colaborador. En realidad, no es la primera vez que está con nosotros. Él ha sido importante desde el punto de vista de práctica docente, incluso porque esos trabajos han sido punto de referencia y han sido utilizados por los mismos profesores. Entonces, a veces no se nota, pero la opinión elaborada y crítica del Dr. Calva ha sido importante para la formación de los estudiantes de esta escuela. Desde luego, el Dr. Calva, pues él viene del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él es articulista del Universal. Esto quiere decir que su influencia no solamente está en el ámbito académico, sino que asciende más allá, con organismos del sector social, con organismos de productores, con empresarios, con asociaciones de empresarios, incluso con cámaras y desde luego a nivel social. Un artículo del Dr. Calva siempre es leído y tomado como referencia. Entonces, su opinión cuenta y forma opinión de otros. Entonces, siempre es bueno, digamos, escuchar la opinión consistente y crítica del Dr. Calva. Desde luego, en esta ocasión, él no solamente viene como profesor universitario, que en buena medida viene como coordinador de un trabajo de colaboración que él conduce, que tiene que ver con la formación a nivel nacional de un consejo nacional de universitarios, donde esta escuela y la universidad son partes que colaboran dentro de este consejo nacional universitario y ese esfuerzo de colaboración se ha visto expresado en esta colección de libros que ahora nos trae el Dr. Calva. El hecho de que ustedes van a encontrar los articulistas que han participado en esta colaboración son bastante numerosos, son académicos de muy buen nivel, gente muy reputada, depende del tipo de temática, pero en ciencia y tecnología, por ejemplo, van a encontrar la colaboración de René Drucke, del Dr. René Drucke-Colín, por mencionar a mí. Y esto, de alguna manera, les está expresando la capacidad de convocatoria que tiene, y la autoridad ganada que tiene el Dr. José Luis Calva, en la formación de una opinión crítica, consistente, bien informada y bien documentada. Algunos de nosotros les envidiamos a José Luis, esta capacidad de manejo de números que tiene y la capacidad de memoria que tiene para conservar datos y saber utilizarlos. Bueno, pues no me quedaría más que pasarle la palabra al Dr. Calva, pero antes les pediñamos que apagaran los celulares. Quiero informarles que esta conferencia del Dr. Calva está siendo transmitida por internet. Y bueno, pues ya al final de la intervención del Dr. Calva, abriremos una ronda de participación de ustedes. Entonces, pues doctor, pues muy contentos de tenerlo a filas y pues le pasamos al micrófono. Muchas gracias. Bueno, agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes, la presentación del Dr. Juan de Dios Truquillo. Es un placer tener tantos jóvenes aquí en esta sesión. Y bueno, nos vamos a asomar un poco al futuro. Vamos a... Hay un adagio japonés que dice hay que estudiar el pasado para aprender el futuro. Pues a veces retrospecciones son indispensables. Y en esta vuelta del pasado y del futuro vamos a pasar por zonas de turbulencia, así que se les sugiere permanecer cómodamente sentados. Bueno, ¿por qué formamos el Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo? Más de 350 académicos del país. Actualmente son más de 500 académicos. ¿Por qué nos conmueve, nos lastima la difícil situación que está atravesando México desde hace tres décadas? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es la OVE. Ha acuñado, esto fue 2009-2010, acuñó el concepto de países convergentes, que en economía es obviamente muy viejo, pero países convergentes los llamó aquellos países, aquellas naciones, que tienen un crecimiento de su producto interno bruto por hábitat, que por lo menos duplica el promedio del crecimiento del PIB per cápita de los países miembros de la OVE. Entonces la idea es que convergen hacia niveles de ingreso y de bienestar, aunque sea partiendo de niveles muy bajos, pero hay un proceso de convergencia hacia los países ricos, hacia los países desarrollados. Bueno, pues hay muy buenas noticias. Resulta que en la última década, en el mundo hay 83 países que son países convergentes. su PIB per cápita crece más el doble de la OVE. Ya hay un pelotón, bueno, esos 83 países representan más de dos terceras partes de la población del mundo. Ya hay un pelotón de 49 países que representan más de la mitad de la población, porque ahí está India, está China, cuyo producto interno bruto por habitante crece por lo menos el triple de la OVE y algunos crece cinco veces más que la OVE o siete veces más que la OVE, que es el caso de China, cinco veces el caso de la India. La mala noticia es que México no figura ni entre los 49 ni entre los 83 y que el crecimiento del PIB por habitante de México es incluso menor que el promedio de la OVE. México no es un país convergente, sino es un país divergente. Y esto no era así. Durante los 50 años anteriores al modelo neoliberal que comienza a aplicarse en 1983, México era un país convergente. Entonces, bueno, para decirlo con la célebre expresión de Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el país? Y porque responder esta pregunta es clave para ver cuándo podemos salvar al país, cómo podemos salvar al país. y cuando uno voltea hacia el pasado, encuentra que con el programa de la Revolución Mexicana a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, la economía mexicana creció a una tasa media de 6.1% anual. El Producto Interno Bruto por Habitante creció a una tasa de 3.2% anual, no obstante el elevado crecimiento demográfico. Y esto significó que en el lapso de poquito menos de dos generaciones, una generación de 25 años, digamos, poquito menos de dos generaciones, entre 35 y 1982, el Producto Interno Bruto por Habitante de México creció 348%. Casi sin que se se implica. Pero desde la instrumentación del modelo económico neoliberal con el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia en 82, el Producto Interno Bruto de México de 83 a 2010 creció a una tasa de 2.2% anual. Esto significó que en 28 años el crecimiento del PIB per cápita fue de 0.5% anual. sin contar a 12 millones de mexicanos que emigraron al extranjero en búsqueda de un empleo que no encuentran en los países. Si los tomamos en cuenta por siguen siendo mexicanos, el crecimiento del PIB per cápita es de 0.08%, 0.1%. O sea, tres décadas perdidas para el mesado. aún sin considerar a los 12 millones de emigrados, en estos 28 años el crecimiento acumulado del PIB per cápita en poco más de una generación, estamos hablando de 28 años, es de 14%, contra 348% en menos de dos generaciones con el modelo anterior. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo extraviamos el camino del crecimiento económico? Porque además no solamente estamos hablando de cifras frías, sino estamos hablando también de mucho sufrimiento humano. en una de las colaboraciones, en la colaboración de Juan de Dios Trujillo para la colección de libros de análisis estratégico para el desarrollo, él menciona, espérense, se habla de los dólares que nos envían los emigrados, pero no se habla del sufrimiento humano, de familias desintegradas, y tampoco se habla de otra dimensión invisible, nos envían 25 mil millones de dólares en números redondos, en el mejor de los casos, lo que producen de riqueza en Estados Unidos son 675 mil millones de productos internos brutos, no tendremos una economía capaz de hacer que esos 12 millones de mexicanos se queden a producir vida aquí en México, pero en estos años 83 2010, los salarios mínimos perdieron el 71.1% de su poder de compra, los salarios contractuales, los que tienen contrato colectivo en las ramas de jurisdicción federal, perdieron el 63.5% de su poder de compra, y de acuerdo con las cifras del principal medidor y experto en pobreza que es Julio Gordini, el número de pobres en este lapso en México aumenta en 20 millones en un número de recursos. para la tasca de las cifras y de la de la